El Partido Verde se presenta por primera vez a el izquierdo. Sumate a la Ola Verde. Listo, el 35, Partido Verde. Fabián Zanunti, Eniebra Zamonte, precandidato diputado nacional de Provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca es importante levantar tus defensas con vitamina C. Aquí comienza su transmisión. LS 83 TV, Canal 9 Argentina. Deseando tengan ustedes muy buenos días. andan con likadero. defendiendo autizados. Slalom bullying, Luzu, Luzu. Oliver. A partir de este momento comienza el horario apto para todo público. Se informa a los señores televidentes que el servicio adicional de lengua de señas argentina, establecido por el artículo 66 de la ley 26.522 y su decreto reglamentario, se encuentra disponible en el canal digital 35.2. Bienvenidos a Tele 9. Estos son los informes más destacados de la semana. Bueno, atención para los asalariados, esta es una noticia que de repente la estaban esperando. Había rumores, ahora es casi una confirmación. Lo va a dar a conocer el gobierno en las próximas horas. Claro, recordá que con la implementación de la nueva ley del impuesto a las ganancias, la modificación que elevó el mínimo no imponible a 150 mil pesos.